Esta transmisión es gracias al canal Mi Diario de Jardín. Dios le bendiga de manera muy especial. En esta hora quiero mostrarles cómo crear su propia página de fanpage de Facebook, desde su móvil, desde su celular. Primeramente, creo que todos tenemos ya lo que es el Facebook, el centro celular, ya que para transmitir en vivo por YouTube, la plataforma demanda por lo menos mil suscriptores. Entonces, creo que se nos ocurrió la noche en esa parte ahí. Pero también todos tenemos una herramienta de redes sociales que se llama Fade. Bien, entonces iniciamos, entramos a nuestra aplicación. Ok. Aquí están. Si ustedes se dan cuenta, tenemos un menú de inicio, una casita, una campanita, etcétera. Pero lo que nos interesa en estos momentos es lo de la banderita. La banderita nos indica el manejo de página. Damos clic a la banderita. Ok. Ahí tenemos la página que tenemos como administrador de nuestro Facebook. Entonces, ahora mismo vamos a crear una nueva página. Una nueva página. Vamos a ir al ícono de crear. Crear. Ok. Aquí nos da la bienvenida a tu público, con tu Facebook. Bien, le damos un clic a empezar. Empezar. Aquí nos dice asignar un nombre a tu página. Aquí vamos a ponerle un nombre. Publicidad. Publicidad. Ok. Publicidad. Iglesia. Ok. Bien. Aquí le damos siguiente. Aquí hay un ícono, una opción, un cortejo que dice quiero usar esta página para vender productos o ofrecer servicios. Le decimos que sí, queremos ofrecer servicios porque vamos a transmitir, vamos a compartir informaciones, fotos, videos. Le damos a siguiente. Ok. Aquí en siguiente vemos otra opción que es seleccionar la categoría. Ok. Seleccionamos la categoría. Buscamos. Vamos a buscar. Ok. A ver. Compañía y organizaciones. Por ejemplo. buscamos otra subcategoría. Acá. Bien. Aquí buscamos una subcategoría que usted considere. Vamos a poner educación. listo. Ahí abajo también nos dan opciones. Pero seleccionamos la categoría y la subcategoría según usted considere. Después que terminamos esa parte ahí le damos a siguiente. ok. Y nos está pidiendo que añadimos que podamos añadir un sitio web si lo tenemos. Ahí colocamos la URL. De lo contrario vamos arriba. si ustedes se dan cuenta dice Skid o sea omitir saltar le damos acá. Según el idioma que tenga su Facebook de ustedes va a aparecer el idioma. Aquí está en inglés aparece Skid saltar omitir etcétera Bien. Aquí me está pidiendo una foto de mi perfil simplemente le damos añadir foto y seleccionamos una foto para identificar nuestra página. Le vamos a darle también comitir saltar ok. Aquí nos está pidiendo una foto para el banner que va a aparecer en nuestra página. También ustedes pueden seleccionar cualquier foto de su galería el logo de iglesia etcétera como ustedes se. Entonces le damos saltar omitir ese último paso ok. Ya aquí se está creando nuestra página ok. Otro paso ok. Prácticamente ya está creada los detalles ahora que vienen son detalles e informaciones de la página ubicación lugar otro detalle a que se dedica la página eso opcional pero uno adelante lo podemos realizar lo importante queremos ver cómo crear la página ya está creada completamente si nos damos cuenta vamos a cerrar acá vamos a salir vamos a salir completamente de lo que es Facebook ok. Salimos salimos completamente aquí estamos de un inicio vamos a entrar nuevamente entramos ok. Ahora vamos a la banderita allá donde le hablé primeramente ok. Aquí aparece y si nos damos cuenta abajo aparece una nueva página se llama publicidad iglesia entramos ahí y listo bien estando aquí en esta parte podemos ahora subir foto o video pero nuestro gran interés es transmitir el momento para transmitir en vivo solamente le damos postear hallado publicidad según el idioma que tenga va a aparecer allá donde está el lápiz el lápiz le damos un clic acá ok. Aquí va a aparecer en cámara foto video aquí abajo donde hay el icono rojo donde hay una camarita transmitir aquí le damos acá y listo ya ahí estamos transmitiendo en vivo le damos iniciar video y listo ahí estamos ok vamos a finalizar bien eso es todo así que yo creo que es bastante sencillo pero cualquier cosa puede consultar en la red en canal en youtube así que le dejo esa parte ahí Dios le bendiga de manera que no 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 Gracias por ver el video.